Campeón físico, oblevio, neurona, forta, física, subjecto, espíritu, escroc, compradura, lingua, escoda, populace, urbanicas, metro, trabajo y dodo, masculino, te abajo, te baja dinero, te baja, te bajo, y joda, ni jado, ofirim neurona, kafirim trona, que trono, me al bajo me trona, como uno metronome, que al guerra dibajo y baja, submersivo, y si vos visiones exerce la diction, que da el rap se crea la diversión. Andemos, Victoria, avocat de vie e vood, vodaloca de vial vets, violín, violó, valoris, que sancté, ancté, valorous, deva, la viola, eco, diabola, se constructe, nobilis, eructe, caverna, urbanica, division, structuration, compact, niro, ni ra, comophili, secretari, citizen, juridici, corporación, y más cuadra, élite, labirintus, spiritus, se revolvo, israelites, spiritus, rapologia, internacional, esperanto, que no va, dovo, e dova, ilusión, matemática, parla y parlo, una lingua auténtica, que todos últimos se meta, etimo, matemática, civiliza, mediática, infernus, impera, sistemática, Erasmus, coda, a coda, que es que rima, a coda, es sanctus, fraternus, ilicitación, la droga, la polis, la prisión, maledicción, me vera, paciento, la vida, impratica, se gloriara, su alta, decimus, ultim. ¡Gracias!